Hola lectores, yo soy Malena y bienvenidos a un nuevo video más en mi canal. En el día de hoy les traigo el wrap up del mes de abril, que es el mes que acaba de terminar y sí, estoy grabando esto el primero de mayo, así que realmente acaba de terminar. En el mes de abril leí tres libros y lo más gracioso es que tuve como un ritmo lector muy poco controlado. ¿Por qué? Porque habían días en los que yo realmente leía, no sé, 200 páginas, 300 páginas. De hecho, dos de estos tres libros lo leí en dos días, no sé, tres días. Hubieron días en los que leí muchísimo y después hubieron un montón de días en los que no leí nada. Entonces estuvo un mes como muy descontrolado en cuanto a las lecturas. Yo suelo ser muy organizada y suelo leer realmente 30 minutos por día durante todos los días y así llego a leer varios libros al mes. Este mes fue caos en cuanto a lecturas. Había días que leía muchísimo, había días en los que no leía nada. Pero bueno, así es como se fueron dando las cosas entre la universidad, las cosas mías propias, la feria del libro y un montón de cosas más. Se me descontracturó todo. De todas formas, de los tres libros que leí tengo muchísimo para hablar, así que estoy muy contenta con eso. Y lo otro que me pasó este mes es que empecé muchísimos libros que no terminé. Empecé libros largos, empecé libros cortos y quedaron ahí. Simplemente porque después resultó que no tenía tiempo y que cuando me tocaba avanzar, en vez de avanzar con un libro que ya estaba leyendo, empezaba con otro nuevo por algún que otro motivo. Y bueno, nada, así se dio. Así que realmente espero en mayo terminar con todos estos libros y leer muchos otros libros que tengo ganas, que ya sé que los quiero leer. Y también tengo muchísimo para hablar de la feria del libro. Ya fui dos veces y de estas dos veces tengo un millón de anécdotas, un millón de cosas para contar. De hecho, ayer fue la charla y la firma de Mariana Paloba, autora de La Nación de las Bestias. Y fue hermosísimo conocerla. La pasé genial. Fue una persona divina. Estuvo increíble. Y tengo montones de cosas para contar. Así que quiero que me dejen en los comentarios si les interesa que haga un video en el que haga como un resumen de todo lo que pasó en la feria. Todo lo que pude ver yo, la gente que pude conocer, los autores, las firmas, las charlas. No sé si les interesa o no. Nunca hice un video así. Sería como recopilar el material que estoy juntando en estos días. Y contarle todos a ustedes para que puedan vivir la experiencia quienes no pudieron ir a la feria del libro. De todas formas, si son de Buenos Aires, sepan que la feria dura hasta el 16 de mayo. Que tienen la oportunidad de ir. Son dos semanas más. Va a estar genial. Si me cruzan por ahí, me saludan. Y aprovechen que está buenísimo el que es el evento literario del año. Y es que está genial. Así que sí, voy a hablarles ahora de cuáles fueron mis tres lecturas del mes de abril. En primer lugar, les voy a hablar de un libro de mi autor favorito, Brandon Sanderson, que leí este mes. Sí, creo que inconscientemente me propuse leer un libro de Sanderson por mes. Y lo estoy logrando. O sea, ya vamos el cuarto mes del año. Y yo, en estos cuatro meses que pasaron del año, ya leí un libro de Sanderson por mes. Y estoy muy orgullosa de eso. Y creo que lo voy a poder mantener hasta que se acaben los meses. O hasta que se acaben los libros de Brandon y Sandy, que nunca se acaban porque escribí un montón. Pero sí, el libro que leí de él este mes fue Legión. Y tengo que decir que es una maldita locura que me encantó. Y que es un libro que tienen que leer porque les va a encantar. Entré a este libro sin saber muy bien qué esperar. O sea, si bien es de mis autores favoritos, no es de sus libros más populares. No había escuchado casi nada de él. De hecho, fue uno de los libros que menos conocía del autor. No sabía en qué me estaba metiendo para nada. Lo empecé a leer en digital así como para leer en los momentos de hacer tiempo. Cuando estaba en la facultad o en algún que otro lugar. Y qué locura es que yo no podía parar de leerlo. Y no puede ser que lo haya leído hace un mes. Yo siento como si hubiera sido un libro de toda la vida. Que ya lo conozco, que ya soy fan, que ya lo recomiendo. Es que es una maldita locura. Legión es un libro que conforma tres historias cortas. O sea, vos podés leer las tres por separado. O las tres juntas en el libro. Yo recomiendo leer las tres historias en su respectivo orden. Porque sí tienen un orden. A pesar de que cada una es como un conflicto distinto. Está bueno leerlas en orden. Así que sí, el libro es autoconclusivo. Es un solo tomo que tiene estas tres historias. No tiene segunda parte. Y es algo muy distinto a lo que suelo leer del autor. O sea, lo que suelo encontrar en sus otros libros. Pero igual se puede reconocer la escritura de Brandon Sanderson. Se puede reconocer la mente de este hombre atrás de esta historia. En Legión o Las múltiples vidas de Stephen Leeds. Que es el otro título que tiene este libro. En realidad es como un subtítulo que viene abajo. Nos encontramos a nuestro protagonista Stephen. Stephen Leeds es un detective que se encarga de resolver casos y misterios que la gente le trae. Pero lo que tiene de particular es que no lo hace solo. Sino que lo hace con la ayuda de sus aspectos. Bueno, él los llama aspectos. Sus aspectos son imaginaciones suyas que él ve con las que puede comunicarse. Y que lo ayudan a resolver estos misterios. Estos crímenes que la gente le encarga. Es genial porque el libro va a hablar muchísimo sobre qué es la locura. Qué es la cordura. Porque el personaje de Stephen no está loco. Porque tiene todo bajo control. Quién sabe cómo trabajar con estas imaginaciones suyas. Y cómo hacer que ellas le ayuden a resolver los misterios. De hecho, si mal no recuerdo, lo voy a decir muy mal. Porque yo no soy escritora. Pero la primera frase del libro es algo así como... Yo no estoy loco. Estoy completamente cuerdo. Pero mis alucinaciones sí lo están. O una cosa así. Yo tipo... ¡Wow! Esto está increíble. Las tres historias están muy buenas. Los tres casos están muy buenos. A mí en general el misterio es algo que no me llama la atención. Porque no soy una persona que pueda seguir las pistas como para resolver el misterio. Yo espero que el libro lo resuelva solo. Pero en este caso me encantó. Porque justamente lo que me gustó muchísimo es ver cómo participaban en los misterios. Las imaginaciones de Stephen. Y cómo cada una de ellas tenía su propia personalidad. Y que esa propia personalidad es una mini personalidad de Stephen. Que justamente le ayudan en algo en particular. Por ejemplo, hay una de sus alucinaciones que es una chica que lo va a ayudar en él en todo lo que es hacer relaciones sociales. O sea, hablar con otra gente. Entonces si Stephen se encuentra tímido o incómodo en una situación. Ella le va a susurrar tipo, ¿no? Sugerirle hablar de este tema u otra cosa. Después hay otro que es un guardaespaldas. Después hay otro que sabe mucho de tecnología. Y bueno, son todos muy distintos. Y también te va a contar cómo funciona la mente de Stephen para poder crear a estas alucinaciones. Y que sepan de todos estos temas. Está muy bien. Está muy bien tratado toda la parte psicológica. Me encantó. Los tres relatos me gustaron un montón. Al principio como que no sabía muy bien en qué me estaba metiendo. Pero cuando me enganché con los personajes los amé a todos completamente. Y está muy bueno cómo te va mostrando el límite entre la cordura y la locura. Y el tercer relato es sin duda el mejor. La tercera historia corta es excelente. Me sacó lágrimas. Me sacó gritos. Me sacó indignación. Fue como, ¿qué es esto? El libro es realmente muy, muy bueno. Lo recomiendo muchísimo. No dejen de leerlo. Si son fan de Brandon Sanderson lo tienen que leer. Si no son fan de Brandon Sanderson también lo tienen que leer. Obviamente este libro no forma parte del Cosmere ni nada por el estilo. Es un libro completamente independiente. No tienen que haber leído nada más el autor para leerlo. Es un solotomo. No tienen excusa para no leerlo. Y la verdad es que me voló la cabeza. Me encantó. Por favor lean Legión. Las múltiples vidas de Stephen Leeds. Que es excelente. El segundo libro del cual les vengo a hablar es Un trato con el rey de los elfos de Elise Cova. Este libro lo gané en un sorteo y me acuerdo cuando me llegó lo miré y dije ¿Y si abandono todas mis lecturas para leerlo? Porque la portada está muy linda y es que sí. La portada me parece hermosísima. Es que me encanta la ilustración y siento que habla muy bien del libro y de lo que realmente es el libro. Sí, hay que juzgar los libros por las portadas. Obviamente hay una persona o un equipo de personas que dedicaron horas de trabajo a hacer esta portada para que vos justamente la juzgues y juzgándola trates de descubrir de qué trata el libro. Porque si es un buen trabajo la portada te va a contar realmente de qué trata el libro. Obviamente no juzguen a las personas por su aspecto físico pero los libros por la portada sí. Un trato con el rey de los elfos es el primer libro de esta trilogía que se llama Married to Magic. Supongo que será tipo Casados con la Magia. No sé cuál es el título en español porque acá no lo dice. Yo me enteré de esto buscándolo en inglés aparte. Cada uno de estos libros igual tienen personajes diferentes. Son como el mismo mundo pero los personajes son distintos y habrán como cositas que se vayan cruzando. Tengo entendido. Este es el primer libro. Es el primer libro que yo leo de la autora y la verdad es que me encantó. Si están buscando un libro que sea autoconclusivo, de fantasía, de romance, retailing de Persephone y Hades, cero tóxico, o sea cero tóxico. No hay nada tóxico en este libro y me encantó eso. Y es una lástima que yo busque libros y que me encante que sean cero tóxicos. Pero la verdad es que el romance fue súper, súper puro y dulce y amamos. A mí lo tóxico no me vende, gente. Yo no me vende. Y encima, autoconclusivo. ¿Cuántos libros de fantasía autoconclusivo conocés? Seguramente pocos. A ver, el libro no es la gran cosa. No es un libro que yo diga tipo, uff, me voló la cabeza, va a ser mi libro favorito del año. No. Pero tampoco es lo que yo esperaba al momento de leerlo. No sabía muy bien con qué entrar. Entré como para encontrarme algo entretenido y en ese sentido me gustó más de lo que esperaba. Me atrapó muchísimo. Me cayó en muy bien los personajes. Al principio lo chicanó tanto, pero después la empecé a querer. Y el chico, desde el principio yo dije, es que no puede ser más bueno. No sé por qué a mí me da la impresión de que iba a ser re tóxico. Porque siento que a esta altura romantizamos muchos romances tóxicos en los libros. Y un poco está como aceptado. Y yo creo que mientras que te des cuenta que es tóxico no hay mucho problema. Aunque a mí en general no me gustan. Pero acá el romance fue hermoso. La historia fue hermosa. El libro me atrapó. Lo leí en dos días. No podía parar de leerlo. Me encantó. Fue como liberarme de lecturas tan pesadas e intensas y apasionantes para leerlo. Tranquilo y bonito. Creo que lo recomiendo más si están recién empezando a leer juvenil o no leyeron tanto juvenil. Pero tengan en cuenta que yo leí muchísimo juvenil. Y que igual lo disfruté un montonazo. Un trato con el rey de los elfos nos cuenta sobre un reino en donde está el reino de los elfos y el reino de los humanos. Y el rey de los elfos siempre se casa con una reina humana. Que es la única persona humana que tiene acceso a la magia. Y que esta persona lo que tiene que hacer es equilibrar el mundo entre los humanos y los elfos. La última reina humana fallece. Tenemos a un nuevo rey de los elfos. Justamente el hijo. Bueno, etcétera, etcétera. Que tiene que ir a buscar a su reina humana. Bueno, a todo esto tenemos a la protagonista femenina que está en su pueblito. Ella es humana. Y a ver, no es spoiler, pero podrías imaginarte por dónde va a ir la cosa. Cuestión que ella descubre que es de la nada en una escena que nos decís tipo... ¿What? ¿Cómo que pasó esto? Que es la reina humana porque es la única humana con magia. Y tiene que casarse con el rey de los elfos. Y aprender a vivir una vida completamente inesperada para ella. Para la cual no fue preparada. Porque todo le pasa así de un día para el otro y es súper abrupto. A mí al principio la protagonista me caía mal. Después la empecé a querer. El protagonista masculino me cayó siempre bien. Me gustó mucho. Lo disfruté un montón. Es el típico libro de... Si bien suena bastante parecido a la sinopsis de Acotar. Una corte de rosas y espinas. Son libros muy distintos. No lo compararía con Acotar porque siento que si bien lo que pasa es parecido. La forma en la que te lo cuentan o el planteo de cada libro. O lo que se propone cada libro es distinto. Y ahora sí, vamos con mi tercera lectura del mes. Que este es el más controversial. Lo dejé para el final porque tengo bastante para hablar. Y estoy hablando de Un reino de carne y fuego de Jennifer L. Arminthrow. Me gustaría que los que ya lo leyeron en este momento antes de escuchar mi opinión. Me digan qué les pareció este libro. Y después escuchen mi opinión. Un reino de carne y fuego es la segunda parte de De Sangre y Cenizas. Fue uno de mis libros favoritos del año pasado. Lo amé completamente. Fandirrió un montón. Fue un libro que esperé durante todo el año y cuando le di valió la pena completamente. O sea, es que es así. Y ese libro lo leí en lectura conjunta con un grupo que armamos especialmente para leer esta saga. Y me encantó. Y este segundo tomo también lo leí en lectura conjunta con ese mismo grupo. Y de hecho, si quieren unirse a la lectura conjunta, me escriben por Instagram. Y los uno que ya estamos planeando leer el próximo libro de esta saga cuando salgo. Ahora bien, De Sangre y Cenizas a mí me había encantado. Me parecía muy original toda la trama de la protagonista siendo la doncella. La elegida por los dioses. Ella sin saber qué significaba ser la doncella. Con todas estas cosas prohibidas. Y bueno, el amor prohibido que se va formando con este nuevo guardia que entra al palacio. Y hay muchos misterios. Mucha sangre. Mucha adrenalina. Hay escenas de acción que te vuelan en la cabeza. Ahí es que ese libro a mí me encantó. Y este libro fue principalmente una decepción. ¡Ahí voy! Creo que entré con las expectativas muy altas. Porque el primer libro me había encantado. Y porque todos decían que el segundo era mejor. ¡No! El segundo no es mejor. El primero es mil veces mejor. O sea, es que el segundo fue puro relleno. Fueron 800 páginas en las que yo sentí que pasó poco y nada. Y que podría haberse resumido a algo muchísimo más corto. Creo que esto se debe a que la autora decidió hacer esta saga de 6 libros más 2 libros extras. O sea, es que van a ser 8 libros en total. Una locura para mí. No sé qué va a contar en los libros siguientes. Pero ya te puedo decir que esto se podría haber hecho más corto perfectamente. No les voy a contar de qué trata. Porque sería todo spoiler del libro anterior. Pero digamos que tenemos a la protagonista descubriéndose a sí misma y descubriendo el romance. No digo más. Por si no saben de qué trata el libro anterior, pueden ir a ver mi reseña. Pero es prácticamente lo que les dije recién. La protagonista es la elegida por los dioses. Es la doncella. Tiene prohibido hacer un montón de cosas. No puede mostrarse ante nadie. Y bueno, va poco a poco descubriendo ciertas cosas del mundo en el que la rodean. Y va poco a poco enamorándose de uno de los nuevos guardias del palacio. Este libro, puro relleno. Todo el libro está viajando de acá para allá. A mí eso me aburre. No me gustan los libros en donde están todo el tiempo viajando. Tipo, lleguen al destino y que empiecen a hacer cosas. A mí no me sirve que se subieron al carruaje. Se subieron al caballo. Se fueron a una habitación. Se fueron a otro hotel. O sea, es que no. Los libros campamentos no me gustan. Además, otra cosa que me molestó es que sentí que todo el tiempo le guardaban secretos a la protagonista. Y nunca le contaban nada. Todo era tipo ella haciendo un millón de preguntas para que le respondan una cada tanto. Que le mentían, le guardaban secretos. Y obviamente el lector se está enterando de las cosas al mismo tiempo que ella. Entonces yo no pude enterarme de muchas cosas de acá. Y cuando te enterabas de una información te la soltaban y había que como que acordarse. O sea, no me gustó mucho cómo estaba manejada la información. Ni para el lector, ni para la propia protagonista. Y sí hubieron escenas buenas. Escenas como de acción, sangre, tipo plot twists, revelaciones secretas, el final. Pero siento que esas escenas no hacen al libro. Como que no fueron suficientes como para que yo diga, me voló la cabeza, fangirlé un montón. Me da lástima porque yo el primer libro me acuerdo que no podía parar de leerlo. Lloré, grité, fangirlé. Me quedé hasta las 4 de la mañana para terminarlo. Y en este caso no me pasó. Igual obviamente voy a leer el tercer libro de la saga. Tengo expectativas. Siento que este capaz funciona como libro intermedio y que después la cosa se pone mejor. Pero bueno, nada. En general, tengo que decir que el primer libro me gustó muchísimo más. No lo odié. Ojo, esto es algo importante. En ningún momento lo odié. Y nada de esto lo digo desde el odio. Simplemente fueron cosas que no me gustaron. Pero bueno, le tengo fe a que va a mejorar y voy a seguir leyendo los libros. Y sin duda algo que tengo que admitir es que la protagonista me cae muy bien. En general recomiendan mucho esta saga. E insisto que sí está muy bien cae en esta recomendación. Para los fanáticos de Una corte de rosas y espinas es la segunda vez que lo menciono en este video. Si les gustó la saga de Acotar, les va a gustar la saga de sangre y cenizas. Y de hecho algo que tengo para decir es que la protagonista de esta saga a mí me encanta. Me gusta muchísimo más que Feira de Acotar. Y es algo por lo que rescato el libro y es algo que me motiva a seguir leyendo los tipos. Te van a decir leyendo los porque ella me cae súper súper bien. Así que nada, esas fueron mis tres lecturas del mes de abril. Espero que les haya gustado el video. Espero que puedan comentarme lo que quieran. Si leyeron o no vuestros libros, si planean leerlos. Y si nos vemos en la feria del libro. Pueden decirme si van a ir a la firma y a la charla de Shelby. Bueno, no va a estar solo Shelby. También va a estar Stephanie que es la autora de Carval. Y bueno, amo que yo les llamo con nombre propio como si fuésemos amigas. Y bueno, obviamente también tengo muchísimo para contarles de lo que fueron los días previos de la feria. Mariana Paloba, te amo. Fue increíble conocerte. Les voy a mostrar algo. ¿Se lo muestro? O espero que lo vean después cuando haga un video de esto. Bueno, se lo muestro. ¡Ahí va! Nos regaló un ejemplar de la nación de las bestias en inglés. En tapadura. Es que yo la amo. Es que cuando dijo esto fue tipo, wow. Sos perfecta. No era necesario. Gracias. Y miren, les voy a mostrar algo. ¡La firmo! Bueno, nada. Hay muchísimas cosas para contarles ahí. Muchísimas anécdotas. Pero me lo voy a guardar para cuando haga mi video de la feria del libro. O sea, es que tengo mucho para hablar, pero no quiero hablar acá más. Así que nada. Eso fue todo por el video de hoy. Hasta luego. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Pumbale. Pumbale, dije. Bueno, me voy que ya sonó la campanita dos veces para que vaya a comer. Acá a mi casa sonó la campanita para ir a comer. Somos rarísimos. Así que nada. Hoy es domingo. Hacemos saluditos. Genial. ¡Chao! ¡Chao!